¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de TEC Televisión. Hoy tenemos de invitado a Santiago Rodríguez. Él es presidente del Colegio de Periodistas de la Araucanía. Queremos agradecerte, Santiago, por estar en esta entrevista. No, gracias. Un saludo grande para ti, Eduardo, para toda la gente que está viendo TEC Televisión, un canal pujante, una opción regionalista, que eso es tremendamente importante. Así que yo, la persona, muy feliz. Muchas gracias, Santiago. Bueno, empezar a hablar sobre lo que nos incumbe en este caso. Tú asumiste la directiva el año pasado, ¿cierto? Y estarás hasta el 2018, el próximo año. Bueno, contarles primero a las personas de qué se trata el Colegio de Periodistas, porque muchas veces se escucha, se lee en los diarios, o en las noticias, o en Facebook, ahora las plataformas, pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es la función del Colegio de Periodistas? Mira, para entender un poco el Colegio de Periodistas hay que entender un antes y un después. En los años 50, los colegios de periodistas, y en general los colegios profesionales, eran súper importantes porque tomaban decisiones, regían las normas éticas, entregaban los parámetros éticos profesionales de todas las carreras, de muchas carreras. Por eso estaba el Colegio de Profesores, de abogados, de periodistas, etc. De hecho, los colegios profesionales parten con los periodistas. Pero en los años 80, se sacan los colegios profesionales y se deshacen, porque hubo una serie de... lo que se hizo es desarmar cualquier tipo de agrupaciones que pudieran haber en este país, se desarmaron. Por lo tanto, los colegios periodistas dejaron de funcionar. Pero cuando vuelven a los años 90, con el retorno a la democracia, se vuelven a implementar los colegios, pero de alguna forma no tan fuerte como eran antes. Se les estableció lo que se llamaba asociación gremial. Pero asociaciones gremiales, básicamente, es una especie de reunión que persigue fines en común, pero que uno tenía el peso ético, que uno tenía el peso de regir profesionalmente los destinos de cada una de las personas que tenían una profesión. Pero la balanza, ¿cuál es el cambio que...? A eso voy. Entonces, lo que pasaba es que antes, por ejemplo, si tú en los años 50, pongamos el caso de los doctores, que es como el más clásico, si tú en los años 50 encontrabas un doctor que no estuviera colegiado, tú mismo, Eduardo, ¿tú te atreverías, por ejemplo, a atenderte con un doctor así? Pero depende del contexto. Si tú supieras que el doctor que te va a atender no fuera colegiado, tú dirías, ah, usted debe estar en el colegio de doctores. Pero eso sí. Puede ser de usar mutación, tal vez. En el caso del colegio de doctores. Lo que pasaba en el colegio de doctores en ese tiempo era lo mismo que pasaba con todos los colegios profesionales. Actualmente, está lo mismo. Hay gente que, si está en un colegio bueno, si está en un colegio no importa. Pero el colegio de doctores todavía sigue, el colegio médico sigue teniendo un perfil importante. Ya. Los colegios de periodistas y todos los demás colegios lo que pretenden ahora es reforzar sus líneas, invitar a todos los profesionales a formar parte de sus líneas para de esa manera también autorregularnos, para que seamos capaces de establecer nuestros propios intereses, para que podamos seguir nuestros propios alineamientos, para que podamos tener nuestras propias autorregulaciones, para que podamos tener códigos de ética común, para que podamos ser nosotros alabados, pero también criticados e incluso sancionados por un colegio, si escapamos de estos mismos parámetros que nosotros mismos nos imponemos como un gremio fuerte y bien organizado. ¿Te fijas? Eso es lo que aspira un colegio. Obviamente hay también beneficio, hay también todo lo que tiene que ver con el área social, etcétera. Pero eso es lo que busca un colegio, tener la suficiente fuerza para poder regularse, autorregularse, defenderse, trabajarse, felicitarse, pero también criticarte. No sé si me entienden el concepto. Va por ese lado. Y eso es lo que apuntamos. ¿Y en qué están ahora? La verdad las cosas que estamos intentando rearmarnos, refortalecernos. Porque esta está muy temerida. Sí, el colegio de periodistas, Eduardo, durante mucho tiempo iba en camino ascendente. Pero tuvimos un problema. Nosotros tuvimos excelentes directivos anteriores que fueron capaces de hacer hartas cosas. Pero la última presidenta tuvo un problema bien grande. El cáncer es un tema muy traicionero. Y nosotros tuvimos esta presidenta que se enfermó de cáncer, tuvo que retirarse. Y pasamos por una etapa un poco de stand-by, un poco en el limbo. Y varias personas intentaron retomar esto y fallaron en el intento o hicieron lo posible. Hay que valorar a la gente que intentó rescatar esto desde las profundidades donde estábamos y le puso todo el empeño posible. Sin embargo, no logramos salir. Pero tú ya estabas ahí. Éramos parte del colegio. Pero no la directiva. Y tú sabes que todas las agrupaciones necesitan una directiva para sacarte arriba. Entonces, estas directivas intentaron sacar adelante, intentaron reorganizar las masas, pero estaba súper complicada la cosa. Nosotros intentamos hacer una apuesta reconstructiva más que una apuesta para seguir avanzando. Esperamos nosotros poder reconstruir, esperamos poder de nuevo potenciarnos, endurecernos, te fijas, para que después las próximas directivas puedan empezar de nuevo este camino ascendente y podamos seguir adelante. Y para poder potenciarlo, ¿eso se necesita más profesionales que esquina de herido? Sí, yo creo que definitivamente. No solamente tiene que ver con una gestión interna, con una gestión externa, sino que pasa directamente con la cantidad de colegiados que tenga. Es lo mismo que las agrupaciones. Las juntas de vecinos funcionan si están todos de acuerdo. Los países funcionan si están todos de acuerdo. Por ejemplo, ahora mismo estamos en un año presidencial. Gane quien gane. Así como vamos, el 20% de las personas va a votar por un presidente de la república. ¿Tú crees que es representativo que alguien se ha mandado por 20 personas de 100? Entonces tú al final dices, bueno, ¿ese hombre quién lo sacó? ¿Te fijas? Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros no podemos tomar decisiones si no hay una cantidad grande de periodistas que digan, yo creo que eso está en lo correcto. ¿Cómo sabes? Si fuéramos un grupo grande, seríamos capaces de enfrentarnos a muchas cosas. Seríamos capaces... Nosotros nos llaman el cuarto poder. En todos lados. Sí. Pero tenemos que demostrar que somos un cuarto poder. Y para ser un poder tenemos que estar organizados, subordinados, pero no subordinados en el sentido de que tengamos que obedecer órdenes. Sino que somos todos un grupo que seamos capaces de confluir opiniones, que seamos capaces de desarrollar ideas, pero que seamos capaces también de autorregirnos y autorregularnos. Porque no podemos andar como pollitos sueltos. Y eso es lo que está pasando con la región. Eso es lo que está pasando en realidad en todos lados. Pero se ha ido fortaleciendo. Y es más, ahora hay leyes que están trabajando en el parlamento, que nosotros, personal como gremio, esperamos que se agilicen los procesos. Hay algunas cosas que se están trabajando que tienen que ver con la tuición ética. Y que tienen que ver que se intentan devolver algunos de estas atribuciones que tenían los antiguos colegios que yo te mencionaba, para intentar hacer que sean fuertes. Incluso hay algunas posturas que apuntan a que las tuiciones éticas pudieran hacer que los colegios pudieran regular hasta los no colegiados. Siempre y cuando sean de la misma profesión. Eso entregaría muchas herramientas y significaría que un periodista tenga que investigar más, profesionalizarse más, no hablar de repente, tirar al vuelo, te fijas, y que sea todo súper certero lo que hablan, lo que dicen, y de esa manera poder salir adelante. Hablando de números, ¿cuántos más o menos son los colegiados en este momento? ¿Haya habido una baja, un aumento de colegiados desde que tú estás acá? Nosotros tenemos alrededor de 200 colegiados, de los cuales hay algunos que están activos, otros no están tan activos. Pero acá lo que importa es que nosotros lo que estamos haciendo es intentar generar bases para que hayan más colegiados y reconstruirnos. Nosotros hemos tenido un aumento que no lo tengo cuantificado, pero que ha sido bien importante desde que nosotros entramos en septiembre. Ayer estaba conversando con una periodista nicaragüense que va a entrar al colegio y espero yo que empiece a participar en las reuniones ahora prontito. Eso es muy gratificante que incluso a nivel internacional una periodista que pudiera decir que no es necesario que esté tenga la intención de participar siendo que ella se tituló en una universidad extranjera. Yo lo encuentro maravilloso eso. Ahora, pasando a otro tema. En diciembre de 2015 se interpuso una querella en contra de un periodista del diario Austral de acá de la Araucanía y tras publicar una investigación sobre delitos de falsificación de documentos. Ustedes, por supuesto, estuvieron apoyando en este caso al periodista pese a la sentencia que tuvo él. ¿Cómo funciona en este caso el colegio de periodistas? La verdad, las cosas que nosotros tenemos una situación que es complicada pero no complicada a la vez. A ver si me logro entender. Nosotros estamos trabajando con colegiados y obviamente si nosotros queremos invitar a colegiarse lo que tenemos que hacer es hablar con los colegiados y ese es el beneficio para los colegiados. ¿Te fijas? Ya. Pero si no queremos permanecer fuera y queremos invitar a la gente a confiar en nosotros también tenemos que trabajar con los no colegiados porque tenemos que estar con ellos y porque hay una razón más básica y que tiene que ver con un tema de que es un periodista los que se ven involucrados. Para la gente que no lo entiende hace un tiempo hubo un periodista que fue se vio involucrado por algunas declaraciones que él hizo en una nota y hubo una querella en su contra. Extrañamente lo que pasó fue que los creyentes lo que hicieron es atacar al periodista y no al medio donde trabajaba esta persona. Entonces, ¿qué pasó? Se sentaban ciertos presidentes que hacía muchos años que no habían pasado y que decían que, en relación con que normalmente cuando tú te querías te querías contra el medio no te querías contra la persona pero esta vez sí se estaban las personas creando contra la persona. Esto generó muchos problemas porque nosotros recibimos un proceso ya en ejecución. De hecho, cuando nosotros nos enteramos y pudimos formar parte de esto ya faltaban días para el proceso o mismo, o sea, para el juicio. Entonces, lo que hicimos es intentar aunar voluntades intentar informarnos de qué se trataba para intentar generar las condiciones y tratar de que esto se solucionara. Más que hablar de la persona nosotros lo que nos preocupó es el ataque a la libertad de expresión porque acá nosotros estábamos enfrentándonos a una situación donde estaban atacando a la persona y no al medio. ¿Eso quiere decir que tú nunca puedes hablar nada ahora? Estás sentado a un precedente ante esta situación si tú te quieres que le digas con alguien porque encuentras que tú que hablaron algo mal de ti en un reportaje en un periódico o en un diario ¿vas a atacar a la persona o al medio? ¿Por qué a la persona? Claro, debería ser al medio. Debería ser al medio. Porque el medio es el que fiscaliza al fin y al cabo el material que sale al público. Y hay gente que... Nosotros no lo sabemos porque somos periodistas pero hay gente que no lo sabe. Hay muchas cosas que entregan los periodistas pero que las corrige el editor del área el editor general el titular del diario el titular del noticiario el titular del noticiero de radio Hay más filtros. Exacto, los hacen los editores generales no el periodista. Entonces te vas a meter realmente en un lío como profesional porque el editor lo hizo entonces te tienes que querer ir contra el medio. Pero entonces ¿por qué ahora te querías con una persona? El presidente que se sentó fue horrible. Nosotros le hemos dicho como gremio a las personas que tenemos que estar firmes que tenemos que unirnos porque tenemos que sentar las bases para que la gente vea que aquí hay hartas cosas más que hacen los periodistas que hay hartas gente más que influyen en una noticia pero también decirle a la comunidad que estén atentas porque si atacan a un periodista están atacando a la raíz de la noticia y si atacan a la raíz de la noticia estamos cometiendo un serio problema de libertad de expresión. ¿Por qué ese periodista tendrá la suficiente valentía para demostrar algo? Imagínate tú Eduardo descubres en un noticiero que hay una institución que se está robando mucha plata. Claro, va a haber el miedo de que tú veas a conocer el tema y te van a atacar a ti finalmente en el medio. Entonces tú vas a decir chuta, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy a perder la pega? ¿No la pierdo? Bueno, no importa es un golpe periodístico pero después se van a querer ir en contra mía el medio se va a dar las manos me van a ofrecer ayuda pero igual el que se puede ir a la cárcel soy yo los poderes fácticos, etc. ¿Y quién sufre? Las personas que están en la casa los que están de la cámara hacia atrás. Nosotros vamos a recibir probablemente un colega va a recibir una sanción judicial pero de la cámara hacia atrás es la gente la que va a ver mermada la información que tiene. ¿Y en el caso de ustedes qué pasó ahí? Aparte de apoyarlo ¿pudieron prestar ayuda en caso de abogados? Nosotros prestamos ayuda tuvimos información con abogados tuvimos reuniones nosotros tuvimos una reunión gigantesca donde era había un cincuentenar de gente vinculada a la media de comunicación había periodistas había camarógrafos había fotógrafos había diseñadores había gente vinculada al medio y entre todo intentamos elaborar cierta estrategia lamentablemente el proceso ya estaba muy avanzado pero nosotros lo que queremos es decirle a las personas deben seguir confiando en nosotros y debemos unirnos a los periodistas porque si no nos unimos vamos a encontrarnos con situaciones como esta en las cuales de repente nos vamos a ver enfrentados a ataques directos que insisto son la gente que está en la casa la que se va a ver perjudicada porque la gente la que ya no va a recibir la misma información Santiago estamos hablando de los derechos de libre expresión hay una ley que regule esto que se pueda conocer los periodistas están inconscientes de esto solamente se queda en la universidad se enseña y más allá no hay ningún otro tipo de información para los profesionales y también para las personas que pueden decir o pueden apoyar o pueden tener también algún algún no sé algún dato puedan apoyar a la causa tal vez si mira al respecto nosotros tenemos varias cosas nosotros bueno todo el mundo sabe que todos los como colegios nosotros estamos regidos por una ley de prensa el país se rige por una ley de prensa que toma las decisiones de lo que se está realizando a nivel periodístico y comunicacional está en pleno proceso Eduardo de trabajo porque esta ley no considera los blogs ni los medios electrónicos ni las páginas electrónicas etcétera entonces hay harto que revisar con respecto a ese tema pero lo que hay en este momento lo que hay es una ley de prensa que en lo personal nosotros tuvimos hace cuántos dos semanas estuvimos revisando al tema creemos que es insuficiente creemos que hay muchas cosas que tienen que ver precisamente con el tema por ejemplo cómo tú atacas al periodista cómo te defiendes como periodista cuáles son tus normas tus fines hay defensas que hablan por ejemplo los periodistas de planta pero no por ejemplo los periodistas de contrata o honorarios existen por todos lados hay que solucionar muchas cosas desde el colegio nosotros estamos estudiándola porque queremos generar desde la laucanía propuestas que se hagan a nivel nacional y hablar con los parlamentarios para que esta cosa también se empiece a mejorar y se empiece a trabajar en el tema nos preocupa el tema de la ley Mordaza la ley Mordaza es una ley que está dando vuelta ahí en el parlamento que está dando vuelta está dormida pero en cualquier momento va a salir y eso es complicado esa ley Mordaza dice básicamente que los fiscales no van a poder entregar información si de repente hay una decisión de no entregarla ¿tú te imaginas qué pasaría en un caso tremendamente importante un caso por ejemplo no sé millonario en que está involucrado un servicio o gente importante y esa persona de repente detecta la ley Mordaza ese fiscal no te va a dar información porque corre riesgo de irse a la cárcel y tú como periodista no la puedes dar porque tiene riesgo de irse a la cárcel y pasaría seguiría el mismo problema sobre ley de ¿te imaginas lo que pasaría aquí si de repente se callara todo? o sea nosotros tenemos una función y si se calla de verdad yo no me imagino un país donde no de repente un periodista no puede investigar sería horrible sería absolutamente cerrar todas las puertas que la comunidad pueda tener información sobre lo que está pasando el caso Pañales el caso el caso de los Confort el caso de los Pollos todo lo que se ha salido a eso no lo resuelve los tribunales lo resolvemos nosotros o los destapamos nosotros el caso Penta ¿cuántos existen ahora? Bankart el caso Tavalo hay cuantas cosas que la prensa se han cargado de ir mostrando pero imagínate con la inmordaza abrió la instrucción de que los fiscales no dieran información ¿qué hacemos nosotros? ¿qué hace usted que está en la casa? no, nada se entera todo se quedaría callado sería la cuna para realizar corrupción ahora bien el colegio de periodistas es solamente periodistas no involucra en el caso de camarógrafos reporteros gráficos que también son personas que profesionales que apoyan en este caso el trabajo que tiene cada periodista de acuerdo al medio porque por ejemplo en televisión obviamente sos camarógrafos reportero gráfico en diario, revista nosotros lo que estamos haciendo es súper variado tenemos que entender algunas cosas y que yo creo que es bueno dejarlas claro en la región de la Araucanía existen muchos medios de comunicación pero son pocos los que trabajan con periodistas hay muchos blogs páginas electrónicas diarios incluso que trabajan con reporteros personas que han hecho toda su vida un trabajo reporteril que es muy valorable en algunas cosas pero que no está formado por periodistas como colegio hemos intentado acercarnos hace unos cuantos días nomás entregamos premios a medios de comunicación a medios de prensa donde no siempre están los periodistas destacando la labor que hacen pero ofreciendo nuestra ayuda profesional para que ellos adquieran nuevas herramientas entonces lo que hemos intentado hacer durante por lo menos esta administración de esta directiva es intentar acercarnos a estos medios de comunicación tratar de decirles no son periodistas ustedes en muchos casos pero les vamos a entregar herramientas vamos a trabajar juntos eso va a significar que de aquí en adelante vamos a tener que seguir ampliando estas cosas y nuestro trabajo se va a tener que ir vinculando a camarógrafos a diseñadores a fotógrafos para que de alguna manera todos nos vamos transformando en una familia yo alguna vez lo dije Eduardo nosotros somos una familia la familia de las comunicaciones es grande y todos nos conocemos todos Santiago para finalizar tú quisiste embarcarte en este proyecto difícil como tú lo dices seguiría Santiago Rodríguez en una próxima la verdad es que llevo seis meses menos seis meses pero tienes que ya saber de qué se trata y si es tan difícil si es muy complicado yo tengo una directiva que tiene las mismas capacidades que yo por lo tanto si alguien de mi directiva quiere seguir adelante yo lo voy a apoyar prefiero abstenerme de eso porque mi misión está ahora solamente en general las instancias las redes como las que ustedes nos entregaron ahora como directiva y tratar de seguir adelante invitando a la gente a participar con nosotros a creer en el periodismo firme invitar a todos los que no están colegiados a colegiarse y a creer en el colegio porque juntos podemos hacer diferencias juntos y organizados podemos regularnos y podemos poner los puños sobre la mesa cuando sea necesario y dar la mano cuando sea necesario pero también ser firmes es decir que todos somos uno en el momento de enfrentar situaciones para que si no nos pasen por alto yo creo que eso es tremendamente importante la unión hace la fuerza también para poder informar de mejor manera a la comunidad sobre los hechos noticiosos que este último tiempo están pasando acá en Chile y también por supuesto en el mundo porque periodistas hay en todos lados muchas gracias Santiago por estar si hables mucho me disculpas no, no te preocupes todo bien muchas gracias por asistir todo lo que necesiten bueno y ustedes también muchas gracias por participar de esta entrevista la entrevista en Tech Televisión las redes sociales como siempre están apareciendo en su pantalla para poder revivir esta entrevista junto a Santiago nosotros nos despedimos seguimos con la programación de Tech Televisión 14.1 HD estén todos muy bien aprovechcio y siempre no CC por Antarctica Films Argentina